El sábado 26 de mayo, Cristiano Ronaldo dejaba en el aire su futuro con el Real Madrid. Ese día, tras ganar la final de Champions League ante el Liverpool, en plena entrevista con un medio español, el jugador merengue declaraba y ahora hay que disfrutar este momento, en los próximos días diré una respuesta a los aficionados que siempre han estado de mi lado. Fue muy bonito estar en el Real Madrid, en los próximos días yo hablo, los próximos días se convirtieron en semanas. Cristiano Ronaldo incluso ya jugó el Mundial en Rusia y también fue eliminado de él. Es hasta este fin de semana que llegaron noticias del jugador portugués, su futuro podría estar en Italia, según distintos diarios del país europeo. Cristiano Ronaldo fue eliminado recientemente del Mundial en Rusia. Foto, Perú 21. ¿Cuál sería el próximo equipo de Cristiano Ronaldo? La Juventus. Jorge Méndez, representante de Cristiano Ronaldo y cercano a la familia Agnelli, generación de presidentes de la Juve desde 1955, sería la clave en la negociación. Él también conocido como el Tom Cruise de los representantes, regresó a trabajar para el club italiano, lo que podría ayudar a la llegada del astro portugués. Diversos medios italianos, basados en información proporcionada por el diario Tuto Sport, indicaron que la cláusula de mil millones de euros ya no está vigente y aseguran que el Luso rechazó una oferta de renovación con Real Madrid por 30 millones de euros anuales. Todo tomó fuerza cuando Méndez llegó a Turín para cerrar el fichaje del defensor portugués Joao Cancelo, exjugador del Benfica y del Valencia, que llegó proveniente desde el Inter de Milán. La estrategia de la Juve para hacerse con los servicios de Cristiano Ronaldo sería una petición al Madrid por 12 meses, con el pago de una importante cantidad de dinero, cerca de 250 millones de euros en 2019, y que sería financiada por Fiat Chrysler Automóviles, de la familia Agnelli. El salario sería idéntico al que gana en Madrid. ¿Y tú qué crees? ¿Se va o se queda? La moneda, de nueva cuenta, se queda en el aire. ¿Podría interesarte? Cristiano Ronaldo deja en el aire su futuro con el Real Madrid. Cristiano Ronaldo acepta ir a la cárcel. Portugal y Cristiano Ronaldo quedan fuera de Rusia tras caer contra Uruguay. La Walmart, periodista egresada de la FES Acatlán.